Roba como una artista de Austin Kleon Las 10 cosas que nadie te ha dicho acerca de ser creativo El libro te propone al principio que dibujes estrellas Si prestas atención a las estrellas, ninguna es similar entre sí No estamos hechos para hacer cosas iguales Así que si alguna vez pensaste que no sos creativo, estás mal Así que andá y crea Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño cambio 1. Nada es original, todo es un remix Toda idea surge a partir de lo que haya existido antes Todas las nuevas ideas son una mezcla de una o más ideas viejas No hay nada nuevo bajo el sol Lo que define de un buen creativo o de uno malo Es saber elegir qué ideas merecen ser robadas y cuáles no 1. Roba como una artista 2. La mejor forma de conocerte es haciendo cosas Crear cosas nos ayuda a encontrarnos Ya estás listo, todos estamos en la misma condición No importa qué tanto vengas trabajando con la creatividad Siempre hay inseguridades, miedos y nervios 2. No esperes saber quién eres para poner las cosas en marcha 3. Hace las películas que a vos te gustaría ver Escribe las novelas que a vos te gustaría leer Diseña tu vida como a vos te gustaría que sea Escribe el tipo de historias que más te gusta Hace el trabajo que querés que se haga Como hizo Austin, escribo este libro, muy inspirado 3. Escribe el libro que quieres leer 4. Alejate de la pantalla, usa el lápiz, vuelve a la artesanía Para lo único que sirve la pantalla es separarnos de lo que hemos creado La computadora es una herramienta, pero no debe ser el lugar para crear Necesitamos movernos, explorar, investigar Sentir que estamos haciendo algo con nuestro cuerpo, no solo con la cabeza El cuerpo le dice tanto a nuestro cerebro como el cerebro a nuestro cuerpo Incluso soltando la computadora, los procesos se vuelven más divertidos 4. Usa tus manos 5. Acá es donde las cosas buenas suceden Donde la magia sucede, donde las cosas despegan Es bueno tener varios proyectos y actividades para que puedas ir rebotando entre uno y otro Obvio, no te enredes Trata de explorar todo lo que te gusta y te apasiona No te preocupes si no hay conexión entre las actividades y las cosas que produces Lo que unifica el trabajo es que todo lo que haces es tuyo Un hobby es algo que siempre suma, nunca quita 5. Los proyectos extras y los hobbies son importantes 6. La pregunta más difícil que se hace todo artista o creativo es ¿Cómo hago para que me descubra? Al mundo no necesariamente le importa lo que vos pienses Es rudo, pero es la verdad El libro recomienda disfrutar de este primer anonimato Donde no hay previsión, no hay prensa, no hay atención sobre lo que haces y lo que no Cuando sos desconocido, no hay nada que te distraiga de ser mejor Es importante hacer un buen trabajo, pero nunca hay que olvidarse que también hay que compartir Mientras más compartas tu arte, la gente se sentirá mucho más cerca tú 6. El secreto Haz un buen trabajo y compártelo Si te gustó este video, compártelo 7. Primero que todo, no importa en la ciudad que estés La geografía ya no manda En cualquier lugar podés desarrollar tu arte No importa que vayas a una ciudad con más oportunidades si no tenés un plan Hoy lo más importante es tener un plan Construir tu mundo Todo lo que necesitas es un poco de espacio y un poco de tiempo Espacio para trabajar y tiempo para hacer algo Una soledad autoimpuesta y un cautiverio temporal 7. La geografía ya no manda 8. En este mundo hiperconectado, ser amable es muy importante Es fácil exponer a alguien que no lo ha sido Ser amable te hace rodearte de mejor gente Solo eres tan bueno como la gente que te rodea Cualquier arte se aprende Pero ser buena gente, eso se trae de casa Tampoco estés pendiente de las peleas de los demás Eso es una distracción No opinas de esas situaciones Simplemente ponete a logurar Que hable el trabajo por vos 8. Sea amable El mundo es un pañuelo 9. Sea aburrido Es la única forma de trabajar Date tiempo a aburrirte De ahí es donde van a surgir nuevas preguntas Nuevos planteos Y eventualmente nuevas ideas Ser creativo implica mucho esfuerzo El libro recomienda ser lo más ordenado posible Hacer ejercicios, comer bien, cuidar los esfuerzos La vida es llevarlo a una rutina Ser aburrido Entre comillas Que tu vida sea predecible Pero no tus ideas Ser aburrido no significa detenerte Siempre hay algo para estar haciendo Ser aburrido habla de que tengas un calendario Una agenda Y ser predecible en tus tiempos No en tus ideas 9. Sea aburrido 10. Ser creativo También es restar A mi modo de ver Quizás te diría que es uno de los puntos más importantes Con tanta información Es difícil mantenerse claro y simple Un creativo tiene que aprender a concentrarse En lo que es importante Nada quita más la creatividad Que la idea de tener infinitas posibilidades La idea de poder hacer cualquier cosa Puede llegar a ser escalofriante La creatividad no es solo aquello que usamos Es también aquello que decidimos no usar El creativo que sabe simplificar Se busca en todos lados 10. Ser creativo También es restar Por último El libro se contradice a sí mismo Diciendo que toma lo que te sirve Y que sigas creando Lo mismo que este video Roba como un artista Si lo haces bien Podrás ser un gran artista Si lo haces mal Quedarás como un creativo ordinario Si crees que este libro Puede servirle a alguien Compartilo Austin Kleon Roba como un artista commanders Pra darle al corcho marco Pele Lo mismo Lo ya Lo mismo Y Lo mismo